Perfecto. Bueno, por ahí ya está. Perdido. Pero esta ya está. Vale. El puente es una ruta principal de los covois del EDC, pero necesitarás más que cargas remotas para volarlo. Lo siguiente que voy a hacer después de esta misión es volar ese puente. Convoy localizado. Parece que lleven algún tipo de vehículo. ¿Alguien para capturarnos? No. No. El EDF de Oasis se presentó en un encuentro de trabajadores y mató a 58 autores. Otros muchos salieron heridos. Estamos enviándoles un camión con un instrumento, pero esos puestos de control bloquean el camino más corto hasta Oasis. La tarea es neutralizar cada puesto de control antes de que llegue nuestro camión. No. 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 Lo veo. Espera aquí hasta que compruebe que todo está despejado. Vamos a ver. ¡El lobre! ¡El LDS avanza! ¡Tengo que avanzar este camión! ¡Tengo que avanzar este camión! ¡Tengo que avanzar este camión! ¡Nos acercamos al puesto de control! ¡La carretera debería estar despejada! ¡Vale! ¡Adelante! ¡Entendido! ¡Avanzamos! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Ve aquí! ¡Espero que el siguiente sea fácil! ¡Ve aquí! ¡Espero que el siguiente sea fácil! ¡Ve aquí! ¡Ve aquí! ¡Ve aquí! ¡Ve aquí! ¡Ve aquí! ¡Ve aquí! ¡Ha! ¡No me hace falta! ¡No me hace falta! ¡Ve aquí! ¡No me hace falta! O sea, otra vez no. 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 Vale ¿En serio? Ahora, ¿cómo se hace esto? Pues vas aquí y vas destruyendo. Y como realmente se va guardando, se va guardando solo, quiero decir. Pues no tienes ningún peligro, ¿sabes? Real. Es decir, es que como me maten después de 5 edificios destruidos, porque los edificios se guardan. No. 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 ¿Dónde está él? Esto va a estar gracioso. ¿Tú te quedas aquí? Lo cambias. ¿Y ahora? ¿Por qué? Porque van pasando vehículos, los vehículos se acojonan y tiran para adelante. ¿Ves? Esto es más útil de lo que puedes pensar, ¿eh? Porque ahí los ves loquísimos, pero se acojonan y tiran para adelante. ¿Qué es lo mejor? Cuando te empiezan a seguir. ¿Por qué? ¿Por qué mira? ¿Tú te vas para acá? Y los listas vienen. 53% Está a punto de caer. ¿Y ahora? Venga, por aquí cojo todo lo posible. Ahí ya estamos. ¿Eso explota? Brota. Brota. Y ahora... Corre. ¡Ah, mierda! Me voy a palmar. ¡Auy! Hola. Es que quiero destruirlo así porque me hace mucha gracia. No nos vemos. No nos vamos. Y ahora entro aquí. Oh no. Realmente es como si fuese un coche bomba. Rompiendo por dentro, rompiendo por... Ah, mierda. Con eso no contaba yo. Por donde se subían... Voy a palmar. Mierda. Pero está a punto. Ahora en base cojo un vehículo top. Tranqui, tranqui. Vale. 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 ¡Tú! A ver, voy a primero salvar a uno. Lobo, ¿por qué es este el que tú querías? Por eso. Y porque es un vehículo que pesa muchísimo. Ahora mismo, si no se ha reparado, que yo me acuerdé, no se repara. O sea, si te cargas el puente, te cargas el puente. Eso es la hostia, la verdad. ¿Y oasis? ¿Es aquí donde he hecho las misiones yo? No, tío. Entonces, ¿qué le follan a esta gente? Claro, ya decía yo, digo oasis. No me suena. Voy poquito a poco, joder. Es una putada lo de la música, la verdad. Es que todavía recuerdo... ¡Coño! ¿Qué ha pasado? ¿Lo he pisado? Vale. Ok, ya estoy aquí al lado. Sí, lo han reparado. Me acaba de salir aquí reparado. Sí. Es más curioso. Es más curioso. Claro. No me ha pasado. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora me meto aquí... No... Y ahí ya está. ¡Puente destruido! 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 Ah, vale, sigue hasta su destino. Vale, vale. No lo va a chocar más que se me rompe el coche, ¿sabes? No lo va a chocar más que se me rompe el coche. Vale. 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 ¿Pero para dónde va? Tanta vuelta, más te vale que sea para algo. Venga, hasta luego, nos vemos hasta la eternidad. Que por cierto, ya sé por qué Pere no hace directos. Por lo visto le ha pasado algo y ya está en el hospital.